Novena jornada de la segunda división profesional, segunda fase. Aquí está Rampla 2, Canadian 1. El 1-0 en su herrera para Canadian. El que remata es Gonzalo Sena. Luego de la pelota hacia la izquierda llega el cabezazo para empatar el partido por parte de Pablo Pires. Y vean el lindo gol que hace Adrián Leites para la victoria pica piedra. Aquí está la goleada de Tacuarembó 4-2 frente a Huracán. Franco Sosa para Tacuarembó. Yair Baladón, el segundo para los Rojos del Norte. Steve Makuka. Descuenta para Huracán. Aldo Díaz. Golpe de cabeza ahí adentro. A los 67 para colocar el 3-1. Álvaro Apólito. Sentenciaba el 3-2. Y a los 90, Douglas. Tacuarembó 4, Huracán 2. Torca le ganó 1-0 a Oriental en el Lazasi con el gol de Paulo Petzolán a los 7 minutos. Villa Española, 2-0 a Deportivo Maldonado en Pandia Zucerman. Martín Correa, el 1-0. Y Emiliano Gann, el segundo. Boston River hizo lo propio ante Progreso en el Paladino. Mauro Vila. Para Boston River, el 1-0. Y a los 73, Federico Rodríguez. El segundo tanto para Boston River. Atenas le ganó 3-1 a Rocha jugando en el Sobrero Maximiliano Sigales. El 1-0 para Atenas. César Ceballos de penal. El empate para el Celeste del Este. Y luego, Gustavo Pintos para los Carolinos. Y Miguel Siménez. En la hora, el triunfo. Miramar le ganó 2-1 a Central Español en el Mente Espiana. Juan Manuel Ortiz para Miramar el 1-0. El segundo, Jonathan Ríos. Y el descuento para Central Brian Aldave.